De visita estuvo el embajador de los Estados Unidos en la Universidad Vico. Conozcamos en qué consistió su visita, reuniéndose con ciertas autoridades. El máster Kevin López, quien es decano de la Facultad de Derecho, nos amplía esta información. Efectivamente tuvimos la visita del embajador, era una visita programada. Con ello hemos tenido una cooperación de varios años. La embajada apoyó, recordando un poco la creación del Observatorio de Derechos Humanos, apoyó los bufetes jurídicos y centros de mediación hace ya algunos años. Y pues actualmente están cooperando en temas de inglés y en temas de robótica educativa. Nosotros en la universidad estamos en un proceso de incluir la robótica educativa como parte integral en algunas asignaturas de algunas carreras específicas. Y nuestra universidad es una universidad con un recurso limitado. Y para nosotros poder desarrollar estas actividades extracurriculares, tenemos que buscar alianzas de cooperación donde podamos cumplir con las demandas y poder dar una educación integral y de calidad. Entonces el tema de robótica ya tenemos tres años de estarlo trabajando a través del programa Aprendo y Emprendo. Y entonces pues andaban viendo más que todo algunos resultados que hemos obtenido. Hace el año pasado, antepasado, tuvimos el primer lugar a nivel nacional en lo que fue un concurso que hay de robótica y luego participamos a nivel internacional la BICU representando al país. Entonces hemos tenido un buen, buenos resultados. Él nos anda haciendo una visita y estuvimos platicando alrededor de los temas de robótica y posible cooperación que podamos tener con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, realmente contar con los kits de robótica y con una academia de robótica la universidad requiere de recursos que no tenemos y nosotros significa esto mucho porque vamos a tener la oportunidad los jóvenes, los niños, porque también trabajamos esto con niños, de poder utilizar estos espacios y de mejorar la calidad educativa. Nosotros eso queremos hacer precisamente, pues estamos asumiendo y queremos hacer mucho énfasis en la calidad de la educación en la universidad. ¿En los tres últimos años hemos tenido muy buenos resultados? Hay universidades que ya venían trabajando el tema de robótica con más tiempo. Nosotros nos preparamos y en el primer año que participamos obtuvimos el primer lugar. Fue una sorpresa. ¿Por qué tuvieron el primer lugar? El primer lugar a nivel nacional en la categoría junior. Luego también tuvimos segundo y tercer lugar en diferentes momentos y en diferentes categorías. Ellos, los muchachos, pues todos ellos participan de forma, son actividades extracurriculares, o sea que no es que le damos una calificación adicional. El joven, tal vez de ingeniería en sistema, ingeniería civil, que le gusta estos temas, se matricula y participa y se le da conocimientos adicionales a la formación que llevan en su carrera. Gracias.